Este juego entre mejores arrodajas, punchi y flecos, tiene los dedos resecos del lazo y el atador, tiene un pico estuiciador lo mismo que el cardo seco. Ser jinete significa ser diestro, audaz y vaqueano. El que con el revento en las manos el peligro mastica, es que yo que no sea chica porque tiene valimento. Siendo el primer guasamento del deporte más vil, y sobre un potro se ríe, se merece un monumento. El palenque dentro del ruedo conforme el cuadro paisano. Si hay campo como un amado, cada palenque es un dedo. Allí hay que dejar el miedo y se jinete se persigna en bastobropas o clina entre señores y las cruces. Bastil rústico que el luce es una bandera argentina. Está Lisandro Valenzuela en la categoría de la clina. Lo que no anda garronudo este muchacho. El otro día el Feliciano con la petaca de Aníbal Vélez, que pelea hermano. No hermano, pará, vamos a abrir la tramunta después, después llegamos al lugarcito. Aguantan un ratito que la están peinando. Vamos y vamos con el Lisandro Valenzuela. Vamos con la lista Valenzuela. Se va a ir el hombre, el hombre de los pagos ausenios. Y al campo lo que es el campo. Ahí se va a ir el paisano. Ya van a venir las novedades. Dámele audio a la guitarra hermano. Dámele audio a la línea de la guitarra. Vamos y vamos señores. Ahí está. Categoría de la clina se va a la primera emoción. Ahí está un tostado bien plantado en los cuatro cascos. Se va a ir el paisano. Quedó libre señores. El bellaco. Ahí está. Quedó en la vuelta. Y lo muevo al paisano. Bien enganchado señores. Gineceando. Va a vencer y agárrenos a muchachos. No pasó nada. Lo aplaudimos a Alicentro Valenzuela. No importa si salgo bajo. Y que suenen los bajos. Y que suenen las escuelas. Que pintan las acuarelas. En la monta de las clinas. En la tierra se hay manchina. Y arriba de este mancullo. Porque se juega el orgullo de la tierra. Me voy ando con el Laureano Pizosa en el halconcito de vento. Ahí estamos señores. Y el campo lo que es el campo. Regió los hierros. Ya salió el saiyo. Señor Laureano. El Laureano se me viene abajo. Levantalo con el aplauso. Es el amigo Laureano. El que con tanto talento. La sotera contra el viento. Un saiyo que corcovió. Y el tronquillero que ató. Era de apellido vento. Al Palenque 1 entonces estamos con. René Cantero en el Terrible. De Néstor Quirós. Y el caballero en el Palenque 2. En el Piola de Benítez. Y los dejo el paisano. Antonio Silva. Que nos va a dejar un verso el paisano. Ya comentó la loma. Ahí está todo preparado. Ya hay un palenque plantado. Igual que rancho en la loma. Criollo como la maroma. Donde hizo nido el hornero. Donde el hombre más campero. Hasta el bingo hace quebracho. Y el ciso besar de macho. Con el guaguán mamatrero. Por eso que estás presente. En una fiesta campera. Si sos de más. Tienes una bandera. Pa' que te recuerde la gente. Pa' que te lleve en la mente. Que se te escuna la historia. Que no quede te olvidado. Como soldado sin historia. Que un presente y un futuro. Te siga necesitando. Pa' que sigan palenqueando. Siempre algún cogote duro. Si algún criollo en apuro. Te gusta patar maniero. Pa' que ese gaucho le tanciero. Cerrarle el rique de hermoso. Pa' que ningún toro sanmoso. Te agarre en barrascadero. Hoy estás como cacique. Clabado en medio de la pampa. Luciendo esta gaucha estampa. Y sin ningún rigor se te achique. Esta fiesta te dio un pique. Y te clavó en el potrero. Porque vos sos tan campero. Que te defendes, hermano. Pa' trabajar mano a mano. Con estos gauchos palenqueros. Estos gauchos palenqueros. Que eran que maravilla. Si parecen dos astillas. Fruto de tu mismo madero. Los criollazos verdaderos. Hijo de la patria mía. Hombre de mucha valía. Si monta algunos chambones. Ellos padecen dolores. Que están cuidando a la cría. Un aplauso para el paisano. La gente de Sauce. Compartiendo la jornada. Estamos con el Néstor. Quiroz que atracó el terrible. Para René Cantero. Ángel Caballero. En el Pelé quedó. En el viola de Benítez. Vamos y vamos, señores. Ahí está con lo que es el campo. Le abrió grande. Lo pierdo el paisano. Un tostado de clina y cola. Que se va a ir campo afuera. A tanto tierra. Se va a salir a jugar el paisano. Lo prendió unos años. Y ahí salió. Y atentos los muchachos palenadores. Bueno, bueno, bueno. No pasó nada. Levantalo con el aplauso. Levantalo con el aplauso. Que salió medio apurado. En la monta de las crinas. Es cierto que no arrocinas el coraje del paisano. Y cuando el saino con las manos. Caló el jinete a la crina. Bueno, muchachos, los palenadores. Si algún caballo busca cortar. Apropele y arranca nomás. Está autorizado porque por ahí caballada nueva. Puede fallar. Los muchachos jinete. Si por ahí un caballo dispara. Prendanse. Prendanse para que los muchachos puedan sacar. El Nita Lorda que está palenando. El amigo Molina. Capatasea el campo. El cancho Viedo. Y el otro paisano. ¿Por qué es Torre, no? Que está campantaseando el campo allá. Titi. Titi Torre. Sí, señor. Estamos. Estamos. Los relatos suyos. David Gómez. Vamos con el paisano. El Nito Alorda y Oscar Maidana. ¿Alorda lo quedan para los últimos? ¿Por qué? No sé. Tenía que venir. ¿Este es para el Nito? ¿Este es para el Nito? Bueno. Preparate nomás ni te sientas, petiza. No te va a dar mucho trabajo. No vamos al dos. No vamos al dos. No vamos al dos. No vamos al dos, señores, con el paisano caballero. Este sí que salió loco. Vamos, caballero viejo milagetino. Bueno, bueno, bueno. Levantalo con el aplauso. Lindo, lindo, lindo. El amigo caballero que no cumplió con su antojo. Sus pibuelos eran cerrojos. Estaba observándolo que el vagual más enojó cuando lo buscó en el ojo. Oscar Maidana tenés que prepararse para el paletro en la pentaca de caballero. ¿Nito Alorda te preparás para el último? ¿Para el último? Bueno, ahí es donde se desarman. No sé, ustedes tráigan el que quieran, monten el que quieran. Nosotros vamos a tratar de... Nosotros vamos a arreglar. A veces no, ¿quién es nomás? Este es Baidana. Oscar Maidana. Oscar Maidana. Sí, señor. ¿Y al dos quién tiene que ir entonces, Carlos? Y bueno, tendría que venir la charata. Para... Nito Alorda y si no saltamos a Rubén Besa, el muñeco de frente para Rubén Besa. Rubén Besa al muñeco, al número dos y en el uno. El Oscar Maidana, señores. Categoría de la clínica, donde tiene poca defensa el hombre. Ocho segundos reglamentarios y ahí estamos. Y gracias a todos, dándole la muy buena estar desde el campo de la jileteada y el floreo y el canto del fallador de la tierra de María Grande, nuestro río. Donde florece la idea, improvisando y donatro, siento que los lugares son cuantos y descubiertas las palajeas. ¡Vámonos más! Ahí se va a Oscar Maidana. Vete a la jilete, lo espero para arrancarle en el cantón, señores. Ahí está, y desprecio, señores. Y arrancó para el campo. Ya fue para arriba. Lo cambio de bueno, 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 bueno. No, 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 no pudo más y se llamaba Oscar Maidana, pasador. Oscar Maidana llamó, donde el talento le llueva, se arrolló como un culebra, pero el momento es preciso, quedó tirado en el piso como un retrato de suegra. Gracias, pasador, y yo me voy a quedar en el paro número dos. Y allá me voy a quedar con la charata, Carlos. ¿La charata? Sí, tendría que ser, pero bueno, no sé cómo ve en la mano. Esta es tuya, Chacho. ¿Panito ahí? ¿Besa? ¿Este es para Rubén Besa? Bueno, entonces estamos ahí con el muñeco de fleita para Rubén Besa en el uno. En el dos, ¿qué caballos trajeron para Nacho Godoy? ¿La plumita? ¿Y aquella? ¿Cuál es? ¿La plumita? ¿Cachito? No sé, Cachoviedo, vos acomodaste. Para el basto, dale el orden a Nisto ahora, porque si no, para el uno y... Nisto, para el basto monta lo que te toca ahora. ¿Aquella plumita? ¿Estamos bien ahí? ¿Eh? ¿La plumita? La plumita, la plumita, la plumita, entonces, para Nacho Godoy. Nacho Godoy tiene que ir a que el palo, ¿qué? No es mía. Ahí estamos, David. Nacho Godoy con la plumita. Rubén Besa en el palo número uno y en el palo número dos. Me doy con la plumita para el Nacho Godoy. Ahí estamos, coordinando entonces todos ahí, el Cachito Viedo, capataseando el campo, el Lito de Lourdes, Julio Molina. Ahí, como apadrinadores de esta fiesta que tiene su boda en su 40 edición de la fiesta del terreno anual del Sauseño. Compartiendo con amigos del escenario, como es Carlos Espíndola, 30 y pico de años, galopiándoles a los escenarios. Y ni que hablar del maestro Fabián Jiménez, años también, de este maestro rural dedicado a lo que es el arte del payador. Es cierto que el payador que transita mil caminos, con buenos malos destinos, que se siente triunfador. Pero la tarde es valor, el hombre si hace desvelo, y el potro si hace recelo, y el coraje sube y sube, como las lejanas nubes que andan ensuciando el cielo. Cachito Viedo, anotamos para la carrera mamá, ¿o no? Digo, vos me habías dicho que había un horario para cerrar la inscripción. Acá el cero no alcanzó el cuaderno. Hoy menos. Bueno, lleva el veterano jinete Rubén Mesa al palo número uno, categoría de latina se va señores. Todos, todos preparaditos, le van a correr el atador, y cuando le corra el atador, entrarán a surgir las novedades del campo de la giletriada. Todos los jinete sanseños, hoy echándole a los grandes, ¡vamos viejo! Esa no baja, ahí está, perdió la gorra, se fue contra el alambre, porque cortan señores, y es buena la nota. La ambulancia, por favor, necesitan allá, la ambulancia que se descompuso alguien del público, la ambulancia necesitan urgente. Allá contra el pelotero, parece, ¿no? Tiene lugar a la ambulancia, no está pidiendo la ambulancia. Allá, por favor, contra el pelotero, allá, por favor, la ambulancia. Ahí ya va, chicos, vaya, ahí ya va la ambulancia. Den lugar a la puerta, den lugar, den lugar. Den lugar a la puerta que entran por dentro. Qué manera de gente, ¿no? Impresionante, ¿no? Hace mucho que no hubo una fiesta con tanto público. Un saludo para que mataste. Esperamos 15, sí, sí. Bueno, tenemos que hacer un pequeño interno a la ambulancia, ¿no? Vamos a ver. ¡Hala, mierda! Estamos anotando por la carrera de mamado acá, ¿estás? Hay varios que se, ya le han pedido el puesto. Carrera de 50 metros a pie hacemos. ¡Vámonos! 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 Gracias.